Gracias a Dios ya pasamos los videojuegos. Ahora lo que me interesa, los miércoles, a ver qué vamos a cocinar, a ver qué voy a comer, a ver qué voy a robar de la cocina. ¿Qué le gustaría a la gente que cocináramos este próximo miércoles? Bueno, ya métase en este momento en la página de Garage 9 en el Facebook y nos cuentan... A las 5 en punto por Canal 9.